... Aquí estamos de nuevo en el Ojo de la Cultura, en este segundo bloque, que siempre le dedicamos a una conversación un poco más sosegada con algún personaje de la cultura de Málaga y la comarca de la exerquía. El invitado que tenemos hoy es, sin duda, muy conocido, sobre todo en la comarca de la exerquía y en Vérez Málaga, pero probablemente más por su faceta de periodista, lo que no implica que su otra faceta, de la cual vamos a hablar hoy, es tan o más importante que aquella, que es la de escritor. Se trata de Salvador Gutiérrez, al que, ante todo, le damos la bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Decíamos que, bueno, aparte de toda tu vasta y conocida trayectoria periodística, muchos saben, aunque quizás no todos, que también tienes una intensa trayectoria como escritor, como poeta, en dos oportunidades ya has obtenido premio en el Santa Militario de Vérez Málaga, como narrador, si no me equivoco, en Benagalbón también era una oportunidad, y bueno, otras cosas más que se podrían decir, pero vamos a ir de lleno a lo nuestro, que no es quizás lo personal del escritor, sino cómo se ubica ese escritor en su espacio, en su panorama, sobre todo en un sitio como Vérez Málaga, que tiene dos problemas, que siempre se los pregunto yo a los escritores. El primero, que la literatura siempre ha sido como una rama del arte minusvalorada en Vérez Málaga. Y la segunda, es que cierto aislamiento que tiene la cultura de Vérez Málaga con respecto al contexto general, tanto a nivel de Málaga como a nivel de Andalucía, hace que cueste mucho a un escritor radicado en Vérez Málaga o en la comarca de la Axarquía, dar ese otro paso para tener mayor participación, quizás mayor trascendencia dentro del panorama malagueño. ¿Cómo te ubicas en tu experiencia personal respecto a esas dos cuestiones? Bueno, ante todo, buenas noches. Yo no considero que la literatura haya sido minusvalorada. Creo que es otra cosa peor. No ha sido entendida. Es decir, durante muchos años, hemos comentado fuera de micrófono, la pintura ha tenido una prevalencia en Vélez y en la comarca muy importante. Y yo creo que fundamentalmente lo ha tenido por muchos factores, pero uno sobre todo porque la pintura es visual y llega. No hay que hacer grandes esfuerzos para entenderla ni para que te capte. La literatura es otra cosa. La literatura tiene que tener unas armas mínimas para que puedas adentrarte en ella. En ese sentido, yo creo que la comarca de la Axarquía y concretamente Vélez Málaga ha sido perezosa para adentrarse en la literatura, pero al mismo tiempo ha sido, vamos a llamarle un poco, más o menos inculta, en el sentido de que le ha costado más trabajo estar volcada con la literatura. A mí me gustaría hacerte unas matizaciones con respecto a eso, para ahondar un poco más en el tema, al hilo de lo que tú dices. Porque también podríamos decir otro elemento, ¿no? Que, como tú dices, la pintura es visual, es de una percepción más inmediata. Y la literatura no solo que hay que pensarla más, quizá, con las matizaciones que haremos luego, sino que además esa poesía o esa narrativa tiene que estar editada. No es lo mismo que una exposición de pintura, que se puede hacer con solo colgar el cuadro. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando tú dices que es más fácil ver la pintura, yo pondría mis peros, porque eso también podría significar, es más fácil ver cierta pintura. Pero la pintura también tiene una racionalidad y tiene una cuestión, tanto o más que la literatura o cualquier arte, ¿no? Que no es fácil de ver. Evidentemente. Y en ese sentido te doy toda la razón. Porque volveríamos a incidir en lo que estabais diciendo anteriormente. Es decir, aquí se ha entendido también y se ha visto una cierta pintura. Lo que se saliera de lo convencional tampoco era entendido. Y, por tanto, tampoco era aceptado. Pero, aparte de eso, también el valor que ha tenido la pintura en los últimos 50, 60, 100 años en Vélez Málaga, también ha venido de la mano del valor de la pintura. Es decir, el valor económico de la pintura. La pintura se puede vender. Y, de alguna manera, en Vélez Málaga, en los últimos 50 años, ha existido la moda, yo le llamaría moda, de comprar pintura. Menos escultura, desde luego, pero la literatura no se puede comprar. Es decir, y el problema yo creo que viene también por ahí. No se puede comprar como original. No se puede comprar como algo original para tener como inversión. Y eso yo creo que es uno de los grandes hándicaps que ha tenido la literatura en Vélez, en la comarca, evidentemente yo creo que en todo el mundo, pero en Vélez sí ha primado la pintura en base a lo que hemos dicho anteriormente, de la visualidad de cierta pintura. No todas, no todas, porque si nos ponemos a adentrarnos en Paco Hernández, por ejemplo, que ha sido el tótem de la pintura en la comarca de la Asarquía, en la provincia de Málaga, de Paco Hernández se ha aceptado y se ha entendido una cierta pintura, no toda la pintura de Paco Hernández. Y en ese aspecto volveríamos a un poco a la cerrazón de miras del público. Yo creo que eso es un punto importante, ¿no? Cuando tú dices, creo que en algún momento lo hemos hablado en conversaciones personales, pero también lo he hablado con otros pintores y con otras personas aquí en Vélez. Es que es cierto, hay muchas pinturas quizá de Paco Hernández, yo no soy ni un experto en pintura ni un experto en Paco Hernández, simplemente de verlo, ¿no? Y claro, hay que ver qué pintura de Paco Hernández es en Vélez Málaga la que está más apreciada, si los reyes que están pintados en el ayuntamiento o su etapa surrealista. Sin duda alguna la de los reyes que están pintados en el ayuntamiento, es decir, sin duda alguna la pintura que empieza él en los años 70, 80, pero la que él hace, su gran pintura, para mí la pintura más original que tiene él, que es la de los años 60, 50, esa no solamente es que no haya sido entendida en Vélez Málaga, sino creo que no se conoce. Es decir, esa obra monumental, el Trístico de Venecia, que con mucho acierto compró el ayuntamiento de Málaga hace algunos años, es que yo creo que aquí los coleccionistas, incluso que hay mucho, de la obra de Paco Hernández no la conocen. Y es un canto al informalismo, un canto a las tendencias últimas de los años 60, es decir, es realmente una obra original en la que realmente se demuestra que Paco Hernández era un verdadero creador, un verdadero creador. La pintura que ha interesado aquí, y se ha entendido aquí, digamos la pintura más comercial, más comercial de Paco Hernández, porque Paco Hernández también tuvo su etapa como todo creador, que tiene que comer de su arte, también tiene su etapa más comercial. ¿Y por qué pasa eso en Vélez Málaga? A ver, tú que eres un veleño de toda la vida, y no te pueden acusar de ser foráneo, ni de ser una idiosincrasia. ¿Por qué pasa eso en Vélez Málaga? ¿Por qué Vélez Málaga parece que se resistiera a avanzar en el terreno de la cultura o del arte? Sufe, es una pregunta muy difícil, aparte de comprometida, aunque comprometida... Con toda la mala dicha. Con toda la mala idea. Yo creo que Vélez es una sociedad conservadora, en muchos aspectos, teniendo en cuenta que es una sociedad muy cofrade, y todo lo que se mueve alrededor de lo cofrade es un arte clasicista, o mejor dicho barroco, mejor dicho barroco. Y eso marca, marca todo. En Vélez Málaga yo creo que las cofradías, con todo lo que tiene de bondades, también tiene para apreciar otro tipo de arte, digamos que ponen las cortapisas, ¿no? Porque las cofradías plantean una gran riqueza ornamental, una gran riqueza de pintura, una gran riqueza de enseres, pero se han quedado anclados en el siglo XVII. Es decir, y quiera que no, eso marca, porque todo lo que mueve alrededor de las cofradías, por tanto el arte, se queda estancado en esas peculiaridades. Sí que es cierto que uno puede haber apreciado incluso determinados pintores que en un momento aparecían como intentando una rupturía y han terminado pintando vírgenes para las cofradías. Totalmente de acuerdo contigo, pero no porque es la única salida. Es decir, claro, después ya está también un poco lo que podemos llamar la valentía personal del artista, de decir, bueno, no, pues yo no quiero esto, o tengo una doble vía, yo tengo una vía más comercial o más cercana a poder vender a las cofradías y también tengo una vía más íntima, más de arriesgarnos, de arriesgarme. Pero el hecho es que, como tú bien dices, muchos pintores se han quedado estancados en eso y prometían grandes logros, grandes cosas en el arte. Sin embargo, están haciendo arte para... Están comiendo, de hecho, con las cofradías. Curiosamente eso, mirado... Trato, hay que buscarle el lado bueno. Se podría pensar que, como la literatura, como tú bien decías, no tiene circuito comercial por donde entrar, debería haber permitido que hubiera un mayor desarrollo de la vanguardia literaria, por decirlo de alguna manera, en Vélez, y no ha sido así. No, porque yo creo que también está en una etapa balbuciante, digamos, balbuceante. En la medida en que no ha tenido una gran trayectoria, en la medida en que no ha habido escritores que puedan intercambiar ideas, que puedan intercambiar filosofías, pues la verdad es que se está, yo creo, en los inicios de algo. Hubo un momento que yo no viví, por supuesto, y que tú también te debes haber agarrado bastante de pequeño, o de adolescente, por lo menos, en una época cuando Joaquín Lovato, o Antonio Forte, el que está en Granada, y otra gente cuando se hicieron las reuniones de poesía... Claro, pero Enrique, te voy a cortar. Yo creo que eso, al fin y al cabo, no era una eclosión de la literatura. Era una eclosión de la cultura en un periodo de transición en el que todo era posible, en el que todo era nuevo, y había que luchar por todo. Es decir, el otro día estábamos en un acto juntos, y yo recordaba un acto, yo recuerdo, de niño, no sé si... 9, 10, 11 años, cuando vino Rafael Alberti a Vélez. El Teatro López de Vega se llenó, 1.200 personas, viendo a Rafael Alberti. Hoy seguramente no ocurriría eso. Pero claro, estábamos en un periodo en el que la gente estaba ilusionada por todo. Y la cultura, yo creo que era parte de esa ilusión. Entonces, no creo que sea tanto que hubo un despertar de la literatura, sino un despertar y una ilusión por la cultura en general. Tomo ahora la otra parte de la primera pregunta que te había hecho para empezar a desarrollarla. ¿Qué hace? Y eso corre no solo para un escritor, sino también para un pintor o para un escultor o para un músico veleño, ¿no? Esa especie de gap, como se dice ahora, ¿no? De salto que hay entre el espacio veleño de la cultura y ni siquiera vayamos al nivel universal, sino simplemente al nivel malagueño. Ese aislamiento que hay. Parece que los creadores veleños estuviéramos condenados a quedar encerrados o a que nos encierren. Esa es la pregunta, ¿no? Uf, también es una pregunta complicada. Yo, a bote pronto, lo que diría es que también eso tiene, es decir, hay como una unión, es decir, Vélez tiene mucha sensación de ciudad. Yo creo que, a pesar de que es una gran ciudad, ya, con 80.000 habitantes, etc., seguimos siendo nosotros mismos, demasiado. Es decir, nos vemos, por llamarle, nos vemos el ombligo mucho. Y eso provoca que tenemos una gran conciencia de nosotros mismos, es decir, nos vemos, hay televisiones, aquí durante mucho tiempo han proliferado los medios de comunicación, eso ha hecho que haya una gran actividad de gente de los medios hablando de cultura, hablando de pintura, etc. Y quizás el hecho de habernos mirado tanto a nosotros en este sitio ha provocado que quizás no hayamos tenido la visión de que también hay mundo fuera de Vélez Málaga. Es decir, que... Pero el mundo de la cultura fuera de Vélez Málaga le da también la oportunidad a Vélez Málaga de integrarse, esa es la otra parte de la pregunta. Claro, yo creo que no, es decir, yo creo que el mundo de la cultura realmente está, eso, muy compartimentado, ¿no? Hay muchos compartimentos estancos. Y... Supongo lo mismo, además, que ocurrirá, porque este programa lo están viendo en gran parte de la provincia, ocurrirá en otros sitios como puede ser Antequera, como puede ser Estepona, como puede ser, no sé, Ronda, ¿no? Claro, yo es que pienso también que el mundo de la cultura no se divide en pueblos o en ciudades, yo creo que el mundo de la cultura se divide en gente conocida por los más medias y en gente que sigue haciendo su creación al nivel que sea, con la intensidad que sea, de una manera más o menos anónima. Yo creo que esa es la gran diferencia, es decir, no se trata de Vélez, Málaga o de Antequera, se trata de gente que da, de alguna manera, el salto a los más medias, en el caso de la literatura, a las editoriales y... a las grandes editoriales y la gente que hace su labor como buenamente puede sin dar ese salto, o sin ser conocida más por los medios de comunicación. Sin embargo, tengo la sensación yo que trato de participar o de investigar de alguna manera lo que se hace en materia de literatura en la provincia. Hay compartimientos estancos, por ejemplo, no sé yo que aquí en Vélez Málaga alguna vez hubiéramos traído un grupo de poetas, vamos a suponer, de Estepona o de Torremolino, cuando me consta que hay muchísima gente que se reúne que hace recitales toda la semana, o de Mollina o de Estepona. y Málaga que es un mundo aparte. Precisamente quizás por eso también, por lo que he comentado antes, es decir, yo creo que somos bastante endogámicos y nos miramos a nosotros demasiado mismos. ¿Va a romper esa endogamia este proyecto, por ejemplo, del Centro de Arte Contemporáneo o simplemente va a ser un nombre eso de que se va a parecer al de Málaga pero que resulta que de Arte Contemporáneo a menos que entendamos Arte Contemporáneo o simplemente el que se hace ahora? Yo sobre ese tema no tengo datos suficientes. Creo que en este momento la filosofía de que hay detrás del Centro de Arte Contemporáneo aún no está definida. Y bueno, yo espero... Hay como una tensión ahí. Yo imagino que tú te harás una idea más o menos porque es verdad que de alguna manera cuando uno escucha hablar del Centro de Arte Contemporáneo se piensa, bueno, esa frase famosa es un sitio donde puedan exponer todos los pintores de Vélez. De acuerdo. Pero, por otro lado, se ha nombrado recientemente un patronato... Un comité ejecutivo. Un comité ejecutivo compuesto por gente que está, digamos, en un nivel cultural que no es precisamente ombliguismo de Vélez Málaga, sino que... Yo creo que precisamente ese es un primer paso y por tanto un primer acierto. Es decir, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, evidentemente, la pintura veleña, la pintura contemporánea veleña tendrá que estar representada. Evidentemente. Pero el Centro de Arte Contemporáneo no es un museo para los pintores de Vélez. Es decir, para cualquier persona que pinte pueda exponer, ¿no? Vélez Málaga cuenta con otras instalaciones en las que, evidentemente, los pintores pueden exponer. Este Centro de Arte Contemporáneo se piensa y se diseña con otras pretensiones. Es decir, con la pretensión de mostrar la pintura contemporánea de fuera. Es decir, que los propios veleños y los propios visitantes, porque puede ser un centro difusor turístico importante, tengan conocimiento del arte contemporáneo que se hace en España y a nivel internacional. Eso no quita que la pintura contemporánea veleña tenga su espacio. Su espacio, naturalmente. Pero eso es yo, hasta donde yo sé, porque ya te digo que la filosofía del proyecto, bueno, lo tendrán más claro los componentes del comité ejecutivo, que como tú bien sabes está compuesto por personalidades importantes dentro del mundo de la cultura. Y si eso pudiera funcionar, digamos, en el terreno de la pintura, creo que también se ha dado, y te lo pregunto porque tú eres un poco una de las almamáter de este proyecto, se ha dado también un paso de alguna manera equiparable en el terreno de la literatura, aunque sigue siendo, como decimos, la hermanita menor, pero con el ciclo tan exitoso que ha sido este año de Damas de Noche, donde además de darle oportunidad a los poetas de Vélez Mala y de Torre del Mar y del resto de la comarca, ha participado siempre un poeta de esos que están en lo que vamos a llamarlo de alguna manera en los niveles ya de mayor consagración. Yo creía que antes me iba a preguntar eso, es decir, cuando tú has dicho que estaba una flecha para romper esa endogamia, y yo creo que esto sí puede, yo creo que el proyecto de Damas de Noche sí hasta cierto punto puede romper esa pequeña endogamia, porque no nos hace ya mirarnos en círculo a nosotros mismos, como si estuviéramos en espejos por delante unos de otros, sino que también viene gente de fuera que nos puede aportar cosas. Claro, con lo importante que es en la creación artística el cotejo, porque si cotejamos solo entre nosotros... Ese es el gran problema, es decir, el cotejo yo creo que es fundamental, es fundamental para poder ser consciente también de lo que hacemos, es decir, para que no creamos que estamos inventando la pólvora, es decir, uno en soledad puede ser un gran creador, y la historia del arte y de la literatura ha dado a grandes creadores que en soledad han hecho una gran obra, pero evidentemente... Pero tienen que escurirlo. Claro, evidentemente, pero también en soledad se pueden hacer bastante pasofios, porque tú crees que está inventando el mundo y quizá el mundo ya está inventado. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Lo que suele pasar que resulta que estás encontrando una manera de escribir o una manera de pintar que ya se hizo en el surrealismo o que se hizo en un momento superado de la historia de Tierra. También es cierto, Enrique, que en los últimos tiempos han dado una facilidad a cualquier creador para que no tenga que moverse de su pequeño terruño. Es decir, tú puedes conocer las grandes tendencias del arte y las grandes tendencias de la pintura y de la literatura sin moverte de tu casa. Claro. Eso no podía suceder en los tiempos de Picasso. Es que esa es la gran ventaja. Tenías que irte a París. Por eso es que es más... Sí, más flagrante. Más flagrante es la palabra, porque ahora tú puedes, incluso puedes participar, tú tienes un montón de páginas y de blogs en internet donde se puede publicar, donde se puede ver y mostrar y cotejar. Entonces, es como más imperdonable que siga existiendo esa especie de etnocentrismo cultural. Sí, te tengo que dar la razón forzosamente. Yo creo que es más grave todavía con esto que estamos diciendo. Sinceramente, no sé dónde está la raíz del problema, pero el hecho es que sí existe ese problema. De todas formas, yo creo que afortunadamente de a poco lo íbamos superando. Yo creo que se puede romper. Una última pregunta que haría, entonces, apelando también a tu condición de periodista y de larga experiencia en los medios, es decir, ¿los medios de comunicación estamos haciendo algo para romper esa barrera o por el contrario estamos contribuyendo a reforzar esa endogamia de la que hablabas? Mira... Salvo el ojo de la cultura, que eso lo toma parte naturalmente. No, 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 pues yo quería hablar precisamente del ojo de la cultura. Yo creo que tú estás haciendo una labor en ese sentido absoluto. Es decir, tú estás planteando, en la medida que tú planteas el problema ya estás haciendo algo para la solución del problema. Otra cosa es lo que se haga afuera. Yo creo que los medios no han favorecido para nada la cultura o por lo menos la generación de cultura. Han sido informadores de lo que se ha generado, pero yo creo que ha favorecido ese círculo vicioso y esa endogamia. Yo creo que no han sido beneficiosos en ese sentido. Pues entonces vamos a aprovechar para hacerle un llamamiento a todos nuestros colegas a que pongan la cultura un poco más pero un poco más sobre la mesa, más a la vista sobre todo y no solamente la cultura lo que convencionalmente se entiende por cultura sino dar espacio a lo nuevo, a lo diferente aunque tenga poca prensa. Claro. También yo tengo que romper una lanza a favor de lo convencional frente a lo nuevo en el sentido de no nos creamos que lo nuevo es decir para hacer lo nuevo también hay que conocer muy bien lo antiguo. Evidentemente. Es decir porque si no podemos estar también metiendo la pata hasta es decir alguien que quiera hacer pintura vamos a hablar de Belén no vamos a irnos a ejemplo alguien que quiera hacer pintura y no conozca profundamente la obra de Paco Hernández se estaría equivocando y en ese sentido si tú quieres hacer pintura de vanguardia por llamarle alguna palabra porque eso ya también quedó muy muy arrinconado en el tiempo pero si tú quieres hacer pintura realmente creativa moderna última y menosprecias a tus antecesores mal camino también mal camino y por aquí también hay mucho de eso es que el arte no es solo el hecho de la novedad lo que importa y eso es lo que a veces se confunde parece que solo la novedad bueno el arte moderno también tiene esa trampa la tuvo yo creo que eso es más bien de los años 80 90 yo creo que entró en un periodo distinto y efectivamente el arte moderno cayó en un en un en un callejón sin salida en la trampa que tú hablas es decir llegó a aprimar tanto la libertad que que de libertad se quedó esclavo es decir yo creo que hay que conocer evidentemente el pasado para poder hacer buenas cosas y mucha gente muchas veces la gente joven que empieza aquí en la en la comarca etcétera menosprecia la cultura en general la cultura clásica en general y y eso le hace poco y flaco favor a a su arte propio como siempre cuando vamos entrando en la mayor profundidad del tema se nos termina el tiempo ya se nos ha acabado el tiempo salvador muchas gracias de nuevo por haber estado y esta conversación tenemos que seguirla estupendo a tu disposición en cualquier momento porque realmente lo que tú dices yo creo que habría que abrirse más y todo me aplico el parche también en ese sentido muchas gracias y a ustedes la semana que viene de nuevo aquí si quieren seguir viendo con nosotros lo que se está produciendo en Málaga en la comarca de la exarquía en Vélez Málaga en fin y tratando de no sé aportar un granito de arena para destacar ese lado más trascendente de la vida que sin ninguna duda es la cultura hasta la semana próxima Málaga Málaga